Mira, con las modificaciones a las leyes del trabajo que se dieron recientemente, específicamente a demanda de las firmas del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, o la renovación del Tratado de Libre Comercio, se ha tenido que dinamizar la política sindical y el Sindicato Nacional de Infraestructura ha tomado una relevancia muy importante como una alternativa moderna, innovadora y corresponsable con los patrones y con los trabajadores. El Sindicato Nacional de Infraestructura plantea la posibilidad de esta corresponsabilidad para fortalecer la productividad y con esto fortalecer tanto las utilidades de los patrones como el crecimiento del empleo para los trabajadores. Entonces, el día de ayer se dio la toma de protesta en Tampico, de la sección 139 del Sindicato Nacional de Infraestructura en Tamaulipas y tuvieron, bueno, tuve el gusto de que me invitaran a encabezar la delegación en Reynosa. Entonces, nos vamos a dar la tarea de conformar el comité de la delegación y empezar a trabajar, yo creo que en unos 15 días será la toma de protesta para que empecemos a hacer una alternativa fundamental y moderna para renovar las relaciones laborales en Tamaulipas y específicamente en Reynosa. ¡Gracias! ¡Gracias!